Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días y muy buenas noches. Ahora que prácticamente estamos ya inmersos en la Navidad, vamos a hablar de la familia. Van a ser días de muchos encuentros familiares. La familia sobre todo como pilar fundamental para el bienestar de quienes nos rodean. Hemos invitado al programa a la psicóloga y terapeuta familiar Olat Zormaetzea. Con ella vamos a hablar de un fenómeno que ella está comprobando en su consulta y que tiene que ver con el abandono del trabajo por mujeres, sobre todo de 40, 45 años en favor del encuentro con los hijos para evitar situaciones complicadas, por ejemplo, como el moving, el bullying o el fracaso escolar. Hoy también, y además de este tema interesante con el que abrimos la muga, vamos a hablar de Navarra como plató de cine. Hemos invitado al director de cine, Joaquín Calderón, uno de los principales impulsores de estudios, Melitón, en el campus empresarial de Lecaroz. Novedades cinematográficas para Navarra. Y además también queremos hablarles de otro espectáculo que llegará a finales de este mes, como es El sentido del círculo. Podremos verlo, entre otros lugares, en Burlada. Y enseguida sus principales impulsoras nos contarán de qué va esta historia del sentido del círculo. Un espectáculo familiar lleno de magia y de emoción. Y también queremos ir de concierto estas Navidades. Ya ven ustedes qué festivos estamos este jueves. Bueno, pues nos iremos a la sala central, o mejor, vendrán aquí a nuestro programa los componentes de grupos como Marvin, Sueños rotos y en la memoria también Black Friday. Todo esto a partir de ahora en la muga. Comenzamos. Me considero todavía una persona joven, pero subir y bajar las escaleras cada día me cuesta más. Confié en Incalif de Elevación, una empresa navarra que fabrica e instala elevadores y salva escaleras. Pronto tuve la silla instalada en casa. Es fácil de usar, económica y segura. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Lo recomiendo. Incalif de Elevación. Estudio, visita y presupuesto gratuito y sin compromiso. Llama al 948-2359-74. Este mes disfruta de garantía de por vida en la compra de sus sillas alvascaleras. Familias y bienestar es el título, el marco de una investigación que está desarrollando precisamente Olatz Urmaechea, psicóloga clínica, terapeuta familiar, una mujer muy conocida en todo lo que tiene que ver precisamente con el sentido de la familia y como desarrollo de una sociedad a través del bienestar familiar. Olatz Urmaechea, ¿qué tal? Bienvenida, Gabón. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Olatz. Gracias. ¿La familia como motor fundamental de esta sociedad? Por supuesto. Y además apostando por ello, pues porque precisamente es donde vemos quizás ahí que hay que dar un empujoncillo, ¿no? ¿Qué pasa con las familias y qué cambios se han dado, no? ¿Qué está pasando, no? Efectivamente. Estás investigando acerca de ello y quizás de una década a esta parte, ¿qué cambios notables estamos observando? Aquellos en positivo y en negativo también, Olatz. Efectivamente. Además es muy importante hacer hincapié en las dos partes, ¿no? Sí que, bueno, pues más cerca de los años 90 sí que se veía que, por ejemplo, las familias era muy habitual que tuvieran dos hijos. Por ejemplo, ahí ha habido un cambio significativo, ahora las familias tienen o un hijo o muchas veces son parejas que se quedan sin hijos. Y además de ello, bueno, pues veremos que también el cambio social, ¿no? De estar trabajando ambas partes, ¿no? Madre, padre, las dos figuras, ¿no? Por decir así. Y la hiperactivación que tenemos en el día a día sí que ha producido cambios significativos, sobre todo a nivel de comunicación, que yo creo que eso es clave, ¿no? ¿Cambios significativos y positivos o no a nivel comunicación? Pues a ver, en principio sí que se percibe mayor dificultad. Sí que es una era en la que hay un montón de tecnología y mucha más comunicación, o parece que estamos en la era de la comunicación, y paradójicamente nos encontramos más soledad y más dificultades de comunicación, ¿no? Esto que decimos, tengo muchos amigos sociales, muchos likes y estoy muy comunicado, pero sobre todo familias en las que habiendo muchos miembros, la percepción de la soledad es mayor, ¿no? Ante esto, ¿qué podemos hacer? Hay que volver atrás, prácticas diferentes, hábitos distintos, estamos cada vez más solos y a la vez más conectados, siempre con el móvil, las pantallas son nuestra herramienta habitual, sin embargo, quizá cuando abandonamos estos artilugios sentimos un mayor vacío y ante esa situación, ¿qué se puede recomendar? Mira, esto es importante, yo creo que cuando más incrementamos las relaciones sociales, incluso tenemos espacios de familia, de juego, de ocio, porque yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Al final, si pasamos muchas horas trabajando, estresados y continuamente en crear, 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 crear y además en la inmediatez, como es tocar una tecla, ¿no? Ya, 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 se nos olvida a veces que, pues un abrazo, un hablar, un qué tal estás hijo, ¿no? O incluso con la pareja hacer, yo siempre digo, una de las tareas que suelo mandar mucho es, vamos a generar buenos recuerdos y me miran como las familias, ¿no? Diciendo, pero ¿qué dice esta mujer? Sí, ¿por qué no generamos un día de buenos recuerdos? Vamos a inventarnos, ¿no? Un día y entonces de repente empiezan a hacer cosas que parece que son muy habituales, pero que a veces se nos olvida, como puede ser pasar un buen rato, hacer una chocolatada o el simplemente cocinar en familia, que puede ser súper divertido y que a veces por los tiempos o por las prioridades, pues dejamos ahí atrás, ¿no? Claro, cosas sencillas, ¿no? Y sobre todo, ¿con qué consecuencias cuando, bueno, pues olvidamos esas cosas sencillas, optamos por otras que nos parecen más de hoy en día, más tecnológicas, más, bueno, pues especiales o divertidas, pero ¿a qué nos lleva eso, no? Hay veces que los hijos y los padres no se entienden, casi no se encuentran y si se encuentran, bueno, pues tienen como fondo o trasfondo algo que no tiene que ver con el amor, con el cariño, que es realmente lo que necesitamos, ¿no? De nuestros padres o lo que brindamos también a nuestros padres o hermanos o lads. Sí, y además lo más importante, ¿no? Yo creo que, como dices tú, a veces, yo creo que hay que empezar desde muy chiquitines porque a veces nos activamos cuando son adolescentes y esa edad justamente es la más compleja y donde el adolescente, pues si me permitís, pasa un poco, ¿no? De estar contando todo a sus padres. Entonces, quizás si la prevención viene antes, es decir, si ya generamos desde pequeñitos, ¿no? Espacios de juego, de comunicación, de preguntarles, pero no solo preguntar, sino también contar. Yo siempre digo, el mejor ejemplo somos lo que hacemos. Entonces, si yo vengo a casa reventada y solamente pregunto, ¿y qué tal? ¿y qué has comido? ¿y qué has hecho? Como si fuera un bombardeo de preguntas, el niño te mira agobiado y al final, pues termina por decir sí o no o estoy cansado, ¿no? Entonces, quizás generando pequeños cambios en la rutina, yo para eso soy muy positiva porque enseguida se ven los cambios y simplemente preocupándonos un poco, ¿no? Y contando cómo ha ido nuestro día también. O pues fíjate, yo he discutido con tal, pero luego lo he reparado. Luego, todo esto ayuda paulatinamente a que la comunicación sea mejor y generalmente nos sentimos más sentidos, ¿no? Que yo creo que eso es clave, sentirse sentido. Que de repente veas que tu padre y tu madre se preocupan por ti y al revés, que tú eres importante también, ¿no? Nos contabas hace poco en un reportaje que la verdad que me encantó, ¿no? Cómo mujeres de 40 años, 40, 45 años, están optando por dejar el trabajo, por bajar quizá la velocidad laboral y volver a la familia y así, de alguna manera, resolver cuestiones como fracaso escolar, como acoso escolar. Háblanos un poco de esta situación, de este movimiento que te estás encontrando, Lats. Sí, pues me pareció curioso porque justo además fue en un periodo, hace dos años, tres, empecé a ver varios casos en los que las mujeres de las familias, y quiero decir mujeres porque es lo que más me he topado, ¿no? Me hablaban de un agobio tremendo, con muchas dificultades a nivel familiar, con un desbordamiento, ¿no? De decir, ahí va, ¿qué está pasando? Que de repente a un hijo que he tenido conmigo no lo reconozco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Un hijo, una hija. Y muchas veces me decían, es que yo quizá lo que no me permití cuando eran chiquitines, que era cogerme una excedencia o poder estar con ellos, quizá me lo voy a permitir ahora. Y yo creo que tiene que ver con el autocuidado y con el estar ahí, ¿no? Porque decía, es que no sé ni qué es lo que hace cuando sale del instituto o cuando sale del colegio, no tengo tiempo. Entonces, esta falta de tiempo, de ahogo y de estrés, muchas veces lleva a que tomemos decisiones de tener que volver, ¿no? A la inercia de poder estar en casa, no tanto por físicamente estar, sino por atender, ¿no? Y atender sobre todo las relaciones con nuestros hijos, incluso a veces de la pareja, ¿no? Que se nos olvida que en una familia hay muchos miembros y que también dedicar tiempo es importante, ¿no? Tú consideras que la familia es un auténtico equipo, ¿no? Entre las situaciones buenas y las no tan buenas, pero sí un equipo. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, pues por hacer un símil como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Que cada día es un partido que hay que jugar y que cuando estamos a las buenas y las cosas salen bien, tenemos buenas noticias, nos alegramos todos. Pues también nos tenemos que apoyar cuando hay una dificultad en cualquiera de los miembros, ¿no? Yo siempre digo, y sobre todo en casos de acoso escolar, sufrimiento, cuando la familia, tú sientes que tu familia te apoya, están contigo, te van a echar un cable y que además esto va a unir las relaciones familiares, tú sientes un apoyo que yo creo que te da energía para seguir para adelante. Yo creo que las personas solas son las que generalmente mayores dificultades muestran, ¿no? Entonces ya que todavía seguimos manteniendo la familia como sistema, ojalá, ¿no? Por lo menos ayudemos a estas familias también a veces con apoyos que se nos olvida. Dices, madre mía, solamente vemos a la familia cuando está mal, ¿no? Pero quizá es más la prevención, ¿no? También ayudar en dificultades que son pequeñitas en el día a día. Pero otro fenómeno que cada vez se da más es la desestructuración de las familias, separaciones y divorcios. Entonces, ¿qué mensaje dar, por ejemplo, a los chavales adolescentes en el marco de una separación, no? ¿Qué decir a esos jóvenes para que se sientan queridos por ambas partes, no? Si es el caso de una familia entre mujer y hombre, pues, ¿qué decir, no? A esos adolescentes, ¿cómo arroparles en una situación de deterioro de la estructura familiar? Sí, pero yo creo que lo más importante de lo primero es reconocer que es un duelo. Y yo creo que cuando le quitamos importancia a las cosas, precisamente las hacemos más grandes, porque podemos generar como una especie de secreto, de mito. Yo creo que es importante, y además el otro día hablaba con un adolescente que me decía, no, no, es que yo siento como un agujero aquí desde que está ocurriendo en mi casa, ¿no? Y es que eso es un duelo, es una pérdida. Y como duelo, que viene de la palabra doler, ¿no? Tenemos que vivirlo. Y yo creo que ahí es muy importante que, bueno, aparte de seguir sabiendo, ¿no?, que tu padre y tu madre te van a seguir queriendo y van a estar ahí de forma permanente, que sí que es cierto que se va a reestructurar y que ese cambio también nos va a afectar. Y yo creo que escuchar ahí también al adolescente y darle lugar a que pueda también estar triste, rabia, todas las fases que sean en el duelo, el acompañarle en eso, y también, ¿cómo no?, como padres poder decir, yo también estoy en duelo, porque para mí también es una pérdida el matrimonio, la ruptura matrimonial. Entonces, ellos se sienten comprendidos, estamos en la misma línea, ¿no? No es una pérdida solo para mí. Entonces, yo creo que ahí la comunicación otra vez es clave, ¿no? Bueno, pues va a haber muchos momentos para comunicarnos, incluso para discutir y para querernos mucho a lo largo de estas Navidades. O las... esas familias que quizá tienen grandes diferencias, ¿no? Y de repente sueltan ahí como un cóctel molotov en la cena de Nochevieja o en la cena de Nochebuena, todas sus ideas contrarias, de tipo político, en la forma de vida. ¿Hay alguna recomendación para paliar esos conatos violentos verbales? Sí, mira, yo ahora en terapia además está saliendo mucho, ¿no? Pues que me dicen, madre mía, me voy a juntar, que sé que la cuñada o el cuñado me va a soltar esto, o sé que... pues lo que dices, ¿no? Al final, yo creo que una base fundamental es ir con la mente y estar un poco en el humor, ¿no? Yo siempre digo, si intentas ponerte un poco desde fuera e intentar observar los juegos, a veces ayuda a calmar, ¿no? De alguna forma, un toque de humor, ¿no? Es decir, esto pasa en todas las familias para empezar. Y luego anzuelos. Yo digo, hay que captar los anzuelos que nos lanzan para saber si los cogemos o no. Entonces ya lo haces como un poco de juego, ¿no? Porque realmente pasa en todas las familias, yo creo que en unas más y en otras menos, pero son juegos relacionales que ya que no nos juntamos muy frecuentemente todos, pues hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Si se puede al menos. Y para eso, bueno, pues nada mejor que echarle un poco de humor. Y, bueno, iba a decir alcohol, pero no se puede decir eso. Pues se hace falta un par de chupitos. Y luego dos tragos de agua. Efectivamente. Para mi hermano un poco. Y luego ya, y no coger el coche. Bueno, interesante lo del humor, ¿eh? Porque esto va a pasar. Tenemos la cena de Nochebuena muy cerca y a veces, pues pasan cuestiones así, ¿no? Pero bueno, un poquillo de sonrisa y de buen ambiente y ya vamos limando asperezas, ¿no? Bueno, lo decimos también aquí con humor, a pesar de que, bueno, pues se generan temas a veces complicados, ¿no? Hoy nos ha ayudado un poco más a comprendernos y a comprender también el sentir de la familia. Hola, Tzorma Echea, una investigadora, trabajadora, psicóloga, que bien conoce, ¿no? Lo que supone la unión de la familia y también la ruptura de las familias. Hola, Tzorma Echea, muchísimas gracias por venir al programa. Que pases un muy feliz tiempo de Navidad y también feliz año. Lo mismo, felices fiestas. Hasta pronto, hasta pronto. Bueno, abrimos así el programa con ese sentimiento que nos deja Olatz, que hay que sentir, hay que dar y recibir cariño y sobre todo comunicarse y hablar, que es la verdad lo que nos gusta también aquí, ¿no? Obviamente, hablar y sentir que ustedes están muy cerca. Hacemos una pausa y hablamos de cine. Me considero todavía una persona joven, pero subir y bajar las escaleras cada día me cuesta más. Confié en IncaLift de Elevación, una empresa navarra que fabrica e instala elevadores y salva escaleras. Pronto tuve la silla instalada en casa. Es fácil de usar, económica y segura. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Lo recomiendo. IncaLift de Elevación. Estudio, visita y presupuesto gratuito y sin compromiso. Llama al 948-2359-74. Este mes disfruta de garantía de por vida en la compra de sus sillas alvascaleras. Cine y estudios Melitón que nos llevan, en este caso, al Parque Empresarial de Lecaro, el primer plató cinematográfico en Navarra, en el norte de Navarra. Joaquín Calderón tiene, valga la expresión, la culpa de todo este movimiento, en pro del cine y de convertir a Navarra en un auténtico escenario hollywoodiense. Podríamos decirlo así, a lo grande. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, a gusto de volver a venir a verte, como siempre. Muchas gracias, Joaquín. Y a contar lo que queráis saber. Bueno, estudios Melitón, que ya tiene además un nombre, que es el del director Oliver Laxe, que va a estar aquí con nosotros y va a ser, de alguna manera, quien lleve a cabo un taller de cinematografía en las próximas fechas. Es la noticia que hoy, desde luego, inunda el ambiente del cine en Navarra. Es un poco exclusiva, porque lo acabamos de mañana, yo creo que ya empezará a salir en los medios, pero hoy aquí es la primera vez que lo decimos. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque era un director que tiene una trayectoria con lo joven que es, solo tiene 37 años, y tres largometrajes, que los tres han obtenido premios en Cannes, lo cual le indica mucho del talento que tiene, ¿no? Y luego, como persona, pues una persona maravillosa, yo estoy encantadísimo de que haya aceptado el reto de venirse a Albaztán a darnos el taller, que será, pues, hacia junio. Hoy lo lanzamos, a partir del 1 de enero empezaremos a recibir las inscripciones de la gente que esté interesada en participar. Y, bueno, pues eso, yo creo que será como el que tuvimos de Farhadi, que salió muy bien, y, pues, esperamos que sea lo mismo. Así es, bueno, vamos a ver imágenes de la película que todavía está en cartelera, que es Lo que arde, que nos hace, bueno, pensar en los incendios y también en la magia del fuego, ¿no?, de las llamas, ¿verdad? Eso es. Cuéntanos un poco más de esta película, también para que conozcamos, bueno, los entresijos, ¿no?, de este director, su forma de rodar y por qué, sobre todo, lo habéis elegido, ¿no? Sí, bueno, nosotros veníamos de eso, de haber hecho un taller con Farhadi. Anteriormente, ya sabes que yo había hecho otro con Kiarostami, y, de alguna manera, dentro de lo que es el panorama de directores nacionales o cercanos, porque él, aunque tiene origen gallego, es de París, ¿no?, nace en París, pues me parece que es uno de los directores que puede coger el testigo por su manera de realizar, por su manera de hacer el cine que hace, ¿no?, el tipo de cine. Anteriormente a esta, hasta la película de Lo que arde, hizo otra que se llamaba Mimosas, que era una especie de Wénster, pero sin estar en el oeste, era rodado en Marruecos, si no recuerdo mal, y también muy interesante, con muchos paisajes muy desérticos, y anteriormente hizo Todos Sois Capitanes, que también es una especie de cine dentro del cine, donde él mismo aparece, porque él es actor, es otra de las cosas que también me gustaban, porque, de alguna manera, aunque él tiene muchísimo más talento que yo, pero sí que me sentía un poco cercano a él, pues porque, bueno, antes de ponerse a dirigir y a escribir como hace ahora, pues también venía de la interpretación, y de hecho sigue haciendo, el otro día me contaba, pues que estará con ensayos también de una obra de teatro, así que compagina lo que es la interpretación con el guión y la dirección. Claro, ¿qué personajes tan auténticos eligió en esta película? Lo que arde sobre los incendios, sobre ese mal, bueno, pues que golpea a algunos, ¿no?, de querer acabar con los bosques. Sí, luego también la, bueno, a mí la primera secuencia que arranca la película, me parece brutal, o sea, que es una secuencia que dices, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie antes hacer esto? Porque yo es la primera vez que la había visto, y realmente, no quiero hacer aquí spoil, pero te deja ya pegado al asiento, ¿no? Totalmente. Totalmente pegado. Y luego, bueno, el personaje de Benedicta, ¿no?, que es actriz revelación, ¿no?, ahora para los Goya, y que es un amor de mujer, ¿no?, que también es una maravilla. Realmente esa es la parte también que de alguna manera enlazo con el cine de Farhadi o el de Kiarostami, ¿no?, en el que no solo se utilizan actores profesionales, sino que son a veces actores naturales, como es el caso de Benedicta. Claro, bueno, pues a este director, a Oliver Laxe, vamos a tenerlo aquí en junio, en Lecarost, ¿verdad?, en los estudios Melitón, sobre todo, ¿con qué intención, con qué tipo de trabajo, con qué planteamiento? Eso, un poco lo que es el funcionamiento del taller, estamos un poquito terminado de cerrarlo con él, ¿no?, de terminar, porque cada maestrillo tiene su librillo, entonces él también tiene su propia manera de construir su taller, él tiene mucha experiencia, de hecho da clases también en la Escuela de Cine de San Sebastián, y bueno, la verdad es que tiene experiencia como para que no seamos nosotros quien le diga a él cómo tiene que hacerlo. Sí que así como, por ejemplo, en el de Farhadi, sé que se hacía, cada alumno, digamos, podía dirigir su cortometraje si quería hacerlo, en este caso hemos preferido a lo mejor hacer menos cortometrajes, ¿no?, el año pasado se hicieron cerca de 40, y fue un poco locura, a nadie se le quiso decir, no dirijas si tienes ganas de dirigir, pero en este caso yo creo que vamos a hacer una selección un poquito más diferente, vamos a decirlo así, en donde, bueno, pues trabajemos más en equipo, a lo mejor se formen equipos y se hagan menos cortometrajes. Y el tratamiento del taller, pues eso, pensemos que él también viene de trabajar como actor, con lo cual se le va a dar bastante importancia al tema de cómo hay que dirigir a los actores, ¿no?, y cómo hay que interpretar, ¿no?, que es algo que todo el que está metido en este mundo, pues es lo primero que quiere saber, ¿no?, con dónde están los trucos, ¿no? Y luego si veis su cine, pues eso es un cine en el que sobre todo destaca la naturalidad, o sea, no ves en ningún caso nada falso, o sea, para mí una de las cosas que más me gustan es que no sabes si estás viendo un documental o una película, y eso para mí es mágico. Desde luego que es un planteamiento muy especial, ¿no? Luego, ¿qué pasa con todos esos cortometrajes que se vayan a rodar, con esa dirección tan interesante de este autor, creador, director, amante también del teatro, como nos estás contando, Joaquín, con todos los trabajos que se desarrollen en junio en los estudios Melitón, ¿qué va a pasar? Eso es, haremos como hicimos el año pasado, que, bueno, hicimos el festival Navarra Internacional Film Festival, en 2020 haremos la segunda edición, y hay una sección que es el Workshop Contest, en donde vamos a tener, pues, una selección de los mejores trabajos, que optarán también, pues, a tener un premio, ¿no?, de mil euros al mejor cortometraje. Entonces, bueno, pues sería un poquito mostrar, sobre todo, a todo el que esté interesado en conocer qué resultados tienen esos talleres, ¿no?, y sobre todo, pues, luego, para el que gane el premio, pues, oye, que le salga absolutamente gratis, ¿no?, el taller. Exacto. Bueno, ahí vemos imágenes de los talleres, ¿no?, del trabajo realizado con el director iraní, Asghar Farhadi, la pasada edición, en el entorno de los estudios Melitón, unos estudios que ya se han inaugurado, estuvimos allí el viernes pasado, y que van a albergar todo tipo de, bueno, grabaciones, y en este caso, bueno, de cine, pero también de publicidad u otro tipo de proyectos audiovisuales, ¿no? Eso es. De hecho, tenemos, pues, lo que sería la estructura de las instalaciones, es un plato grande de 700 y pico metros, luego hay otro más pequeñito de 100 metros donde está pensado, pues, para dar formación, para dar también lo que es, por ejemplo, hacer captura de movimiento, para el tipo de cromas, para cosas a lo mejor más de publicidad, en donde puedes tener a lo mejor un coche o un elemento, ¿no?, y rodeado de verde, en donde haces, pues, los cromas típicos de la publicidad, y, bueno, y luego, pues, eso está acompañado, pues, con los camerinos, la sala de maquillaje, oficinas de producción, y, bueno, la idea es que Estudios Melitón no solo sea el alquiler de esos espacios, sino que sea, pues, un centro donde podamos realizar formaciones o dar servicio a las productoras, ¿no?, a las producciones que vienen a Navarra, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando con una que no va a hacer uso del plató, pero sí que va a estar rodando en Navarra, y le daremos servicios, ¿no?, desde el alojamiento, en otros sitios, el tema de la restauración, el catering, bueno, pues, un poco darles los servicios para darle lo que nosotros queremos llamar llave en mano, ¿no?, que es lo que necesitas, que nosotros te lo preparamos. Eso es, como las empresas de automoción, ¿no?, efectivamente, pero desde el punto de vista de la creatividad, obviamente, ¿no?, o sea, que el primer rodaje, primera película, en cierta medida, llega ya pronto, ¿no?, primeros de enero, todavía no nos gusta hacerlo público, no, porque somos un poco prudentes en eso, pero luego sí que estamos también, pues, para que a lo mejor arranquen a montar decorados febrero o marzo, si no hay ningún problema, para otra producción, sí. Realmente, pues, eso, hasta que no se cierran las cosas, me da mucha rabia, ¿no?, no poder decir más concreto, pero mejor ser prudentes, ¿no?, porque siempre esto del cine es muy complicado y es mejor ir con calma. Si acaso, bueno, nos encantaría saberlo, pero volveremos a preguntarte, Joaquín, y esperemos también que nos lo cuentes. La verdad que es una apuesta importante, pero en un momento también importante, ¿no?, el tema de los incentivos fiscales está llevando a que muchas productoras, directores de cine, se fijen en Navarra. Sí, yo creo que eso, que el gobierno de Navarra hace tiempo empezó a apostar por el tema de la estrategia S3, ¿no?, y puso el foco en lo que es la industria audiovisual, no solo el cine, sino también el tema de la animación, ¿no?, que ya sabes que tenemos ya tres estudios de animación instalados en Navarra y la verdad es que yo creo que han acertado, porque ahora ya es todo el Estado, ¿no?, el que está muy pendiente de cuál es el siguiente paso, ¿no?, que van a hacer en Navarra, ¿no?, al respecto. Yo creo que eso, que las desgrabaciones fiscales están, bueno, pues están, de hecho se están haciendo algunos pequeños ajustes, según me consta a mí, de, pues con Hacienda y tal, de modo que sea todavía más fácil y más cómodo para los productores que vienen de fuera, ¿no?, que tienen, pues es normal, al ser una cosa relativamente nueva, pues saber un poco cómo es el funcionamiento, para no tener luego ningún susto, pero realmente está funcionando muy bien, hay muchísima atracción hacia Navarra y está ya sucediendo lo que tenía que pasar, que es que los propios guionistas, pues empiecen a pensar historias para rodar en Navarra, ¿no?, para escribir guiones en donde ya se está pensando que ves para rodarlo en Navarra, ¿no? Bueno, pues exteriores tenemos, además de lo más variado, ¿no?, de norte a sur y a lo largo de toda nuestra geografía, y ahora también interiores con Estudios Melitón. Joaquín Calderón, muchísimas gracias, enhorabuena a ti y a tus socios, bueno, por impulsar esta empresa, ¿no?, de creatividad, de creación y de profesión cinematográfica y audiovisual, mucho éxito y todo lo mejor para el año que viene. Gracias por invitarnos a venir a verte y volveremos en cuanto quieras. Gracias, Joaquín, de verdad. Hasta pronto. Nosotros seguimos ahora, vamos a hacer una breve pausa, les contamos otros mensajes en formato breve y volvemos hablándoles de música y muchas propuestas más. Luego lo vemos. Ese punto que se para, inmediatez de la codicia de la penumbra vigilada desde una red social donde quedará mañana el recuerdo de hoy, si estuvimos preocupándonos de exhibir en vez de vivir, buscar refugio en el susurro ajeno, ¿qué puede ser que dirán? Esta es la banda invitada del concierto que tendrá lugar en la sala central el próximo 30 de diciembre. Para ir despidiendo el año tenemos esta propuesta. Digo, banda invitada porque realmente los protagonistas de este conciertazo para el que se están vendiendo todas las entradas, atención que tan solo quedan 150 aproximadamente hoy, son los componentes de Sueños Rotos. Uno de ellos está hoy con nosotros, Mateo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. A Teolay, gracias por estar aquí. Una banda muy potente, ¿verdad? Que pegó muy fuerte hace unos años y que ahora va a volver a pegar en este concierto, ¿no? Bueno, bueno, no sé si justamente tan fuerte, pero bueno, sí hicimos lo que pudimos y ahora pues queremos otra vez retomar y rememorar esa época que bien dices para dar un concierto junto a Marvin. Pues aquí está Marvin, o Andrés, ¿verdad? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, háblanos un poco de Marvin. Bueno, pues Marvin éramos un grupo, empezamos en el 2005, veníamos de varios grupos diferentes, nos juntamos por conocidos, comunes, entre nosotros y empezamos a tocar sin parar, estuvimos hasta 2015, cuando ya, pues, cansancio un poco de muchos conciertos, kilómetros, etc., pues ya empezamos con los trabajos, con otras cosas y pues dijimos, bueno, vamos a parar un poco, hicimos un concierto de despedida en el central también, como es este, y hasta hoy, en estos años, hemos hecho alguna cosita, un concierto, pero bueno, poca cosa, seguimos en el retiro de momento. Bueno, bueno, de momento, en pausa, ¿no? En pausa, ¿verdad? Mateo, ¿y vuestra vida cómo fue, no? Sobre todo, cómo ha ido siendo y sobre todo también, especialmente, ¿por qué queréis hacer este concierto Remember? Un poco de recuerdo, de reunión entre buenos amigos, buenos colegas del mundo de la música. Sí, pues justo porque hace 10 años dimos junto con Marvin en la antigua sala Arsaya un concierto y por rememorar un poco ese concierto, esa época, que nosotros, bueno, hemos seguido tocando, hemos bajado la intensidad, por supuesto, porque al final, como bien decía, pues por trabajos y demás, pues tienes que ir reduciendo el tiempo, las horas de ensayo y demás, y bueno, y sobre todo, pues para pasárnoslo bien y para que sea una buena noche. Para decir adiós muy bien al 2019, ¿verdad? Eso es, para despedir el año como se merece. Bueno, y con vosotros, como banda invitada, como decíamos, Luis Huizzi y todos sus colegas de Black Friday, ¿verdad? El resto de los nombres no me los sé, así que perdón, pero les apreciamos igualmente, y les hemos tenido en más de una ocasión aquí en el programa, ¿no? ¿Qué propone Black Friday con vosotros? Bueno, es una música que quizá un poco diferente a lo que, aun siendo Sueños Rotos y nosotros no exactamente lo mismo, pero bueno, yo creo que tenemos más similitudes entre nosotros que con Black Friday, quizá la suya es una propuesta un poco más acústica, con más diferencia de instrumentos, aparte de las guitarras, y yo creo que es una música que a mí me gusta bastante, la verdad, es un estilo un poco a la moda también, que es un grupo que está muy potente, y bueno, veremos, esperemos que vaya todo muy bien. Claro que sí, ¿cuáles son esos Sueños Rotos que habéis tenido vosotros? A ver, Mateo. Bueno, señor, ¿cómo surgió ese nombre? En su día, pues sí que es verdad que éramos cuatro chavales, bien jóvenes además, que queríamos comernos el mundo, como quien dice, y nada, y luego te das cuenta de la realidad, ¿no? Y justamente el nombre, pues viene porque estábamos buscando nombres, y la verdad que era el único, así que nos me dio gusto, digamos, y entonces pues lo tuvimos que poner, pero vaya, tampoco es que nunca ningún nombre nos haya gustado, y bueno, pues se quedó ese. Se quedó ese, se quedó ese. Sí, sí, bueno, ¿cómo está el panorama musical? Así para músicos como vosotros, por ejemplo, en Navarra, pero con intención también de brillar en Navarra y fuera de Navarra, ¿cómo lo veis? Pues no lo sé, la verdad, nosotros también como eso, pues llevamos unos años un poco fuera, yo creo que, bueno, pues al final a través de la, con toda la revolución de internet, Spotify, así, pues sí que es verdad que hay un, es un momento en el que tienes acceso a toda la música del mundo, parece que puede ser algo positivo, pero bueno, también es una música también mucho más de usar y tirar de lo que era antes, yo creo, muchos artistas ya, el esfuerzo, el coste que tiene, pues sacar un disco completo, por ejemplo, eso cada vez está yo creo más en desuso, se va más a canciones sueltas, a cosas un poco de, tienes que estar constantemente dando la tabarra, como quien dice, para seguir estando ahí, si no hay otros 200 que vienen detrás y te van barriendo. No es fácil, no está fácil el panorama, ¿no? Sí, tiene sus cosas buenas, pero también tiene esa otra, esa otra contraprestación. Os han gustado mucho las versiones a vosotros, Mateo, ¿verdad? Sí, sí, en su día hicimos bastantes de Hombres G, alguna del canto yo creo que también, y bueno, hemos versionado alguna también de Osasuna, justo tenemos ahora Llévame a Primera y en Spotify y demás, que la hicimos, Osasuna tiene un cántico que está incluido en esa canción y a raíz de ahí, pues creamos esta canción, también alguna más para Osasuna y sí, la verdad que hemos tirado, hace, sí, 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 y forofos además. Claro, compartido también escenarios con Hombres G, precisamente, ¿no? Sí, sí. Con David Summers y toda su banda, con Amaral, bueno, pues con grupos muy, muy potentes. Sí, 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 la verdad que tuvimos el placer de vivir esas experiencias que, la verdad, pues en su día nos movimos bastante y pudimos conseguir llegar a más gente gracias a que compartimos escenarios con artistas de primer nivel, aunque luego, en realidad, son acciones puntuales, pero siempre quedarán en nuestra memoria, la verdad. Claro que sí, Marvin, ¿por qué se recuerda sobre todo a Marvin? Bueno, viendo las imágenes, vaya punk loco que tenéis, ¿eh? Yo creo que lo, no sé, me imagino que por la música, por mucho, yo creo, por los conciertos, nosotros siempre hemos, la verdad que no éramos mucho tampoco de hacer mucha, eso, de publicidad, éramos más de hacer música, salir a tocar, ir a ciudades, ir a hacer, hacer, y bueno, y cada vez, siempre nos, pues cada vez teníamos más apoyo, más seguimiento, y yo creo que un poco por eso, pues por los directos, por la música en general. Claro, bueno, pues pasarlo bien, disfrutar y hacer disfrutar, que tiene que ser una locura, ¿no? Estar ahí en el escenario, como si estamos viendo ahora en imágenes y, bueno, y levantar a toda la tropa que ha querido despedir el año con vosotros, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, muchísimas gracias por venir al programa, un placer veros, la verdad, mucha suerte y que dejéis el pause y adelante, ¿de acuerdo? Lo apuntamos, lo apuntamos. Suerte, de verdad, y feliz año. Vale, igualmente. Bueno, nosotros seguimos adelante y les vamos a hablar a la hora de arte inclusivo, la asociación teatral de diferencia es protagonista en el siguiente vídeo. Chicos, acordaros que tenéis que ir todos igual. Desde hacía muchos años era casi un deseo recurrente hacer un proyecto de inclusión, hacer un proyecto en el que trabajáramos con diferentes personas, con diferentes artistas y que además hubiese un juego entre el sentido, entre la diversidad funcional y entre diferentes tipos de personas que hay por el mundo. Y así con esta idea fue como nos inventamos este círculo, un círculo en el cual cada persona iba recibiendo de alguien una creación y a partir de lo que le sugería, de lo que le inspiraba, aportaba su propia creación y pasaba el testigo a la siguiente persona. Que estamos bailando juntos y esto sobre todo es para nosotros. Que ellos crean que pueden, o sea, que el mundo artístico es un futuro también. Claro que puede, claro que se puede comunicar a través del arte, hay que buscar la manera. Yo soy la última, el último eslabón de esta cadena. La verdad que me siento muy contenta porque he aprendido también. Me da mucha felicidad participar y además poder aprender de esta situación y participar con mi pintura. Creo que es algo muy positivo. Y efectivamente formar parte de ese círculo para mí ha sido una experiencia, bueno, un poco reveladora incluso, ¿no? De que estamos aquí, de que el arte es algo muy, 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 muy bonito y que el arte es de todos. Y jugar con eso, que no fuese una carencia, sino que fuese algo que hacía el proyecto todavía más interesante y más atractivo. Hay magia y la magia es etérea, pero se puede tocar, se puede sentir y se va a sentir en este espectáculo seguro. Arte Inclusivo El sentido del círculo, arte que os diferencia, como te diferencia, donde trabajáis, ¿verdad? Y con la inclusión como pieza fundamental. Cuéntanos, Adriana. Pues este es un proyecto desde la Asociación de Diferencia en el que, para hablar sobre este arte inclusivo, participa un montón de gente. Va a estar Serafín Zubiri, va a estar Achua Hierra, un fotógrafo, la Fundación Atena, donde bailan personas con discapacidad intelectual. Está también la Asociación Asorna y hablamos todos de crear, de crear a partir de nuestras posibilidades, de crear a partir de lo que nos dan los demás. Y hemos creado un espectáculo precioso, lleno de música, de teatro, de pintura, de baile. Con mucha magia, ¿no? Muchísima. Claro que sí, lo vamos a ver en burlada, pero también en ribaforada. ¿Por qué elegís esos dos escenarios? Y sobre todo también, ¿no? ¿Deseáis seguir extendiendo un poco esta magia, no? Y este planteamiento inclusivo, artístico, a otros lugares? ¿Qué plan tenéis? Pues mira, en principio se va a hacer en burlada y en ribaforada, como has dicho, porque son los ayuntamientos que se han sumado a este proyecto y nos han ayudado ofreciendo sus escenarios, sus casas de cultura. Y si la gente apoya, que es lo que esperamos, que pongan su granito de arena comprando la entrada y llenen, eso nos impulsará a poder hacerlo en otros tantos escenarios de Navarra, para poder llegar a cuanto más gente mejor. Claro que sí, estamos viendo el videoclip o la imagen, las imágenes que nos habéis brindado, que la verdad que es muy interesante el planteamiento, ¿no? Además, con artistas tan distintos, ¿no? Desde Serafín Zubiri, que es un portento de voz, hasta, como decís, ¿no? Atena y otros diferentes grupos o artistas. ¿De todo esto sale un espectáculo dirigido a quién especialmente? A público, a todo tipo de público. A público familiar, porque para nosotras era muy importante que este mensaje de arte inclusivo, de visibilidad, de otras maneras, de ser, de diversidad, llegará también a los más pequeños. Y además es que va a ser muy divertido, es muy emotivo, tiene de todo. Y entonces, todo tipo de personas, desde los 3, 4, hasta los 103, como solemos decir, todo el mundo va a disfrutar. Oye, el título, por cierto, ¿por qué lo habéis elegido así? Porque al final se cierra un círculo, es como una especie de cadena en la que uno va cediendo su arte al siguiente, al siguiente eslabón, al siguiente eslabón, y creamos un círculo que, junto a las diapositivas, a los audiovisuales que vamos a poner, queda todo redondeado, va a quedar un espectáculo cerrado muy bonito. ¿Qué sale de un espectáculo así, con personas que tienen peculiaridades unas y otras, como tenemos todas, pero está claro, con capacidades distintas, ¿qué sale de ese espectáculo? Ahora que lo habéis trabajado tanto, hasta mostrarlo al público. Personalmente sale un enriquecimiento muy grande, yo creo que todos aprendemos de vernos unos a otros, como hacemos las cosas, y luego creamos un espectáculo que, al ser, a partir de tantas mentes y de tantas disciplinas diferentes, muy diferente a lo que yo creo que la gente está acostumbrada a ver. Como decía Ino, hemos creado esta máquina en la que todos aportábamos nuestra creación, entonces hay miradas personales muy diferentes, y luego todo se le ha dado un hilo conductor y tiene un sentido, pero hay una magia que se percibe y que el espectador lo va a ver, porque es un equipo de 15 personas creando. Desde luego. Decías, Adriana, ayer presentando esta obra, al final en el arte y en la vida no importa tanto si las cosas se hacen bien o mal, como hacerlas, en definitiva, ¿no? Moverse, crear, ese es el espíritu que os guía, ¿verdad? Sí, es una lección de inclusión, como decía Adriana, para los niños y niñas súper importante, y que vean lo bonita que es la integración. Gente tan diferente, desde... Bueno, tenemos ciegos, sordos, hay personas que estarán en todo momento interpretando en lenguaje de signos lo que dicen las canciones que cantará Adriana con Serafín Zubiri, lo que dicen los textos que ya se han creado con Maite Redín también, y todo el mundo va a poder acceder fácil a todo el espectáculo. Claro, ¿qué temas vais a interpretar? Avanzarnos un poco. ¿O no se puede? Sí, se puede, además yo creo que es así como un anzuelo, ¿no? Que lanzamos. Es Serafín Zubiri quien hace la música, entonces obviamente hay temas musicales de Serafín Zubiri y luego, como todas conocemos, tiene esta parte suya muy Disney, y a mí me encanta, y entonces no pudimos evitar que haya temas de Disney que yo interpreto junto a él, y que es un placer y que da mucho gustico, y además es que yo creo que han ido encajando todo muy bien, así que tenemos esa parte de Serafín de Disney y de composiciones suyas propias llenas de emoción y de cariño. Desde luego, que nos hace sentir de una forma muy especial Serafín, y seguro que en compañía de tu voz también, Adriana, y de tu persona, pues que duda cabe que también, ¿verdad? Habéis recibido un buen apoyo, ha sido muy difícil sacar adelante este plan de Navidad tan artístico, ha sido difícil, ¿no? Sí, bueno, imagínate mover a tanta gente, a tantas asociaciones y a tantas colaboraciones, ha sido imprescindible Fundación Caja Navarra, con su aportación económica, lo que he comentado antes, los ayuntamientos también importantísimo, y otra financiación que va a ser el público cuando abarrote el teatro. Bueno, efectivamente, pues nada, nos quedamos con esa imagen, abarrotada arriba, afuera, ahí burlada, y todo lo que venga, ¿no? Adriana Olmedo, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre un placer veros, la verdad, y verte también a tus compañeras, Maite Redín y otras mujeres, ¿no?, que forma esta diferencia, y gracias también a ti, Ainhoa Ruiz, por venir, y por hacer todo lo que hacéis, ¿eh? Así que ahí estaremos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Con los niños de la familia, los mayores, los abuelos, bueno, pues todos, ¿no? Para toda la familia. Todos tienen cabida, ¿verdad? Exactamente, todos, todos. Fantástico, enhorabuena por vuestro trabajo y hasta pronto. Gracias, de verdad. Nosotros seguimos hablando de cultura, y hoy vamos a cerrar el programa con un momento cultural que nos lleva al Teatro Gallarre. El microcrédito que Sonia concedió a Marcos ayudó a dar luz verde a su tienda, iluminada con la energía verde que produce el proyecto de Eva, aunque para energía la de Laura, que enseña a Luis que nuestras acciones generan un efecto positivo en las personas. Y eso es hacer una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Sí. La voz de Asher Echeandía, intérprete, actor, al que le hemos visto en muchas producciones televisivas y cinematográficas, desde luego brillando también en Dolor y Gloria. Bueno, aquí su versión más musical, una versión musical que ya conocimos a través del intérprete y que llega ahora al Teatro Gallarre con la transfiguración del Mastodonte. Sin duda una propuesta llena de fuerza, de energía, muy interesante y que veremos mañana en el Teatro Gallarre a partir de las ocho y media de la tarde. No os lo perdáis. El microcrédito que Sonia concedió a Marcos ayudó a dar luz verde a su tienda, iluminada con la energía verde que produce el proyecto de Eva. Aunque para energía la de Laura, que enseña a Luis que nuestras acciones generan un efecto positivo en las personas. Y eso es hacer una banca socialmente responsable. Y así nos despedimos con esa fuerza y esa energía de la música, del teatro y también de otras cuestiones que hoy hemos tenido la suerte de abordar en nuestro programa. Gracias a ustedes por estar ahí, como siempre. Ya saben que les contaremos nuevas historias la semana que viene. Ya estamos preparando el programa del día 23 y que sean muy felices a lo largo del fin de semana. Nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.